De mudanza con el mapa de los traslados Nobita, otra vez tarde Nobita, siempre llegas tarde Esto te pasa por ser tan lento Podrías salir más temprano, ¿no? Lo sé, pero... Fíjate en mí, yo nunca he llegado tarde Es que... vivo al lado del cole ¡Vaya! ¡Qué suerte! Madre, quisiera pedirte un favor ¿Pero qué te pasa? ¿Y esa formalidad? Mudémonos cerca del cole ¿El qué? Así no me costaría tanto llegar puntual ¡Qué tonterías estás diciendo! Lo que tienes que hacer es levantarte más temprano También podemos hacer que el colegio se traslade cerca de donde vivimos ¿El colegio? ¡Claro! Usaremos esto El mapa de los traslados Primero decimos el lugar que queremos que salga ¡Nuestro barrio! Este es el colegio Y aquí está nuestra casa Bien, primero despegamos la zona del cole Y luego la intercambiamos con la zona que está frente a nuestra casa Las volvemos a pegar y listo ¿Y ahora qué pasa? Asómate por la ventana ¿Pero qué? El cole está justo enfrente Tal y como hemos hecho en el mapa ¡Vaya! Ahora ya no volverás a llegar tarde Muchas gracias, Doraemon No sabía que la casa de Nobita estuviera tan cerca Bueno, ya que estoy delante de su casa Aprovecharé para hablar con sus padres La razón de haberme presentado sin avisar Es para hablar de las notas de Nobita Sí, ya supongo Les rogaría que fueran más severos Y le inculcaran el valor del esfuerzo Sí, profesor ¡Te lo advierto, Nobita! Como no saques buenas notas Ya te puedes ir preparando Hay que ver Muy bien Primero tengo que ir al banco Y luego a la carnicería No sé qué voy a poner esta noche para cenar Estar cerca del cole también tiene sus inconvenientes Solo tienes que ser responsable y ponerte a estudiar ¿Qué problema hay? No digas cosas imposibles ¡Nobita! Lo siento, pero es urgente Lleva esta carta a la oficina de correos Y de paso compra también unos sellos Correos, pero eso está muy lejos No hay problema Vamos a trasladar la oficina de correos cerca de casa A ver... La pondremos... La pondremos aquí Aquí tienes, papá ¿Eh? Menuda rapidez ¡Qué divertido! Vamos a cambiar cosas para hacer un barrio más cómodo Pondremos el parque detrás de casa Colocaremos la casa de Shizuka al lado Así tendré ocasión de verla todos los días Al tenerla al lado también pueden pasar estas cosas Pongo el descampado cerca para jugar sin cansarme de andar Mándala volando, fíjate ¡Lo sentimos! Pero esto no es la casa del señor Kaminari Es la de Nobita Gigante y Suneo ¡Nobita! ¿Qué haces aquí? Así que con esto se puede cambiar el barrio a placer ¡Qué interesante! Déjanos a nosotros, Nobita Vale Lo primero será... Colocar la juguetería cerca de mi casa Bien, pondré esa librería con tantos cómics por aquí La tienda de Dorayakis irá aquí ¡Oh, claro! Trasladaré mi casa cerca del descampado ¿Cerca de mi casa? Yo te recomendaría que la pusieras en un lugar con mejores vistas ¡Sí, tienes razón! ¿Eh? No, no, no Ya puesto sería mejor cerca del cole, ¿no? Es más práctico Sí, sí, Suneo, es buena idea Pero aquí hay casas mucho mejores Veréis ¡Ah, ya lo tengo! Conozco el lugar perfecto y con el mejor paisaje ¡Tienes razón! ¡Ahí está bien! Eh, vosotros Es que no os caigo bien No, no es eso, hombre ¡Claro que no! Bien, y ahora tengo que darme prisa en volver ¿Eh? Vaya, pues sí que está todo cambiado, ¿no? No recordaba que esta casa estuviese aquí Vamos a ver, mujer Concéntrate ¿Por dónde era? ¿Quizá girando aquella esquina? Será mejor que lo compruebe Cambiemos más cosas ¡Novita! ¡Doraemon! ¡Voy! ¡Ya vamos! Esto aquí Vale Mamá ha salido a comprar, pero todavía no ha vuelto ¿Os ha dicho que iba a tardar? ¿Eh? A lo mejor... No sabe cómo volver a casa ¿Eh? ¡Pobre mamá! ¡Tenemos que ir a buscarla! ¡Mamá! Eh, gigante, ¿a dónde habrán ido? Ya vendrán, Suneo No podemos colocar cosas más interesantes A ver... Mira, aquí hay otro mapa Oye, ¿por qué no lo pones al lado e intercambiamos las cosas con el barrio, Suneo? Podremos traer edificios y monumentos ¿Por dónde podríamos empezar? ¿A dónde habrá ido, mamá? Quizá al supermercado de siempre A ver, el supermercado está al doblar la esquina de la panadería No, espera Recuerdo que la panadería la hemos intercambiado con la pescadería ¿Pero dónde está la pescadería? Creo que me he liado ¡Oiga, agente! Perdón, ¿dónde está el supermercado? No lo sé, y tampoco la comisaría y el puesto de policía ¿Eh? No hay manera Igual es por aquí Seguro que Gigante y Suneo están tocando el mapa ¡Tenemos que encontrar a mamá cuanto antes! ¡Ay! Por cierto, ya puestos vamos a hacer el barrio más internacional ¡Sí! Al doblar esta esquina había una lavandería Y ahora hay... ¿Eh? Anda, pues sí que es espléndida la nueva casa de los llamada Algunos no sé cómo... Y al salir de este callejón Debería encontrarme con el centro comercial ¡Mi madre! ¡Bongiorno, señora! Hola, buenos días ¡Signora! Voy a comprar igual cosa Lo siento, buen hombre, pero no le entiendo nada Hace buen tiempo, ¿verdad? Me estoy volviendo loca Han traído incluso eso Tendremos que buscar a mamá desde el cielo La montaña de detrás de la escuela es ahora una pirámide ¡Signora! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Za! ¡Mata! Gigante y Zuneo están armando una buena. ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Doraemon, no viva! ¡Hijo mío! ¡Te echaba de menos tanto, mamá! ¡Basta ya! ¡Devolvedlo todo a su sitio! ¡No se si no es mucho! A ver, esto estaba aquí y esto aquí. ¿La Torre Eiffel estaba en Egipto? ¡Novita, en Francia! ¡Estoy hecho un lío! ¡Adiós, hasta luego! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hoy no llegaré tarde! ¿Eh? ¡Vaya! Nadie me había dicho que reconstruirían el edificio. Se ve que olvidamos cambiar esto. ¡Madre mía!